Y más allá del tiempo La vida se termina, el tiempo pasa lento Y un instante mi vida te dejaré de amar La vida se termina, el tiempo pasará Cuando te conocí mi vida cambió Mi mundo era gris, hoy todo se coló Oye en esta canción quiero decirte amor Y aunque pasen mucho tiempo Y aunque pasen muchos años Siempre te amaré Más allá del tiempo te amaré Más allá del tiempo te querré Más allá del universo Hasta donde vayan nuestros cuerpos Más allá del tiempo te amaré Más allá del tiempo te querré Más allá de lo prohibido Hasta desaparecer contigo amor Y sabes, siempre te voy a amar Te voy a amar Con los galantes Cuando te conocí mi vida cambió Mi mundo era gris, hoy todo se coló Oye en esta canción Quiero decirte amor Quiero decirte amor Y aunque pasen mucho tiempo Y aunque pasen muchos años Siempre te amaré Más allá del tiempo te querré Más allá del tiempo te querré Más allá del universo Hasta donde vayan nuestros cuerpos Más allá del tiempo te amaré Más allá del tiempo te querré Más allá de lo prohibido Hasta desaparecer contigo amor Más allá del tiempo te querré Más allá del tiempo te querré Más allá del tiempo te querré Más allá del tiempo te querré